y después de degustar un delicioso, una deliciosa ensalada de manzana, ahora sí pues nos tenemos que activar obviamente con José Valdemar y nuestros fieles luises quienes nos acompañan hoy en esta sesión de defensa personal, ¿cómo están? Hola, ya estamos listos, listos para nuevamente aprender algo nuevo de defensa personal y claro con los expertos que son ustedes. Claro, muchas gracias por el honor de invitarnos y de estar aquí pues con todo gusto, que vamos a ver hoy, vamos a ver una de las de tantas técnicas, pocas veces hemos hablado de cómo atacar la parte inferior del cuerpo, en este caso las rodillas, cuando alguien te pues de alguna manera te ataca una patada que le llamamos patada lateral, entonces es como salir de esa dirección, lo hacemos despacio profesor, los luises, eso, venga luises, básica, a ver ahora lo hacemos despacito, despacito, viene esa patada, lo importante será hasta ahí nos quedamos, salirnos de la distancia del alcance de la patada y también pueden salir de la trayectoria, aprovechando ese movimiento, sería romperle la rodilla y esa patada, si pudiéramos regresar un poquito la secuencia, por favor, pateamos, ahí él ya, el bajo la cabeza, porque sabe lo que viene, pero si no supiera la patada iría a la espalda, entonces al recibir el impacto ahí, a la espalda o a la cabeza, pero al recibir el impacto en la espalda, la lesión sería muy fuerte en la columna. Que también cuando está abajo pues le da a la otra persona como el tiempo de correr, ¿no? Sí, sí, ya se verían diferentes posibilidades. Ahora, lo puede hacer alguien que no entrena, pues difícilmente lo haría. Por la fuerza y la posición, ¿no? Sí, por todo lo que implica la gran variedad de movimientos, parece sencillo, pero sí se requiere también una práctica. Y hablamos que la defensa personal, pues debe ser muy práctica, muy directa y muy simple. Entonces, ¿qué podremos hacer cuando, Rodrigo, qué podría hacer cuando, si alguien le quisiera atacar de esa manera? Lo primero que tendríamos que hacer es salirnos de distancia, ya sea, lejos del alcance de la patada o meternos. Simplemente no, pero quedarte quieto nunca podríamos estar, hacerlo. Buscar la forma de defendernos de alguna manera. Sí, o de huir. O de huir también. A ver. Bien. Entonces, otra vez, por favor. Uno. Estás haría ahí. Y el golpe abajo. Ok. El golpe en la cabeza, ¿en dónde es? ¿Aquí en esta parte de aquí? Sí, en la nuca. En la nuca. Sí, es un desmayo que es seguro, ¿no? Sí, ahí checando que lo estás aventando y estás ocasionando una lesión, puede ser que caiga al suelo, igualmente ahí vas a atacar lo que es el cuello, la nuca. La característica del Himalama es precisamente que cuando se va al suelo, la pelea sigue. O sea, aunque el adversario caiga, la formación que se tiene es que se sigue atacando en el piso. Ok. Y por ahí vamos a empezar ahorita a trabajar con ustedes, o sea, para que... Porque igual cuando esté en el piso podría tener una reacción de pensar otro movimiento sin que nosotros lo esperemos, ¿no? Sí, la cuestión es que él ya no tenga la oportunidad de hacer nada. Y tú ya estás más seguro de que no te va a atacar ya otra vez. Muy bien. Ok. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hablamos de... El hecho de que alguien caiga al suelo no quiere decir que ya está fuera de combate. Así que... ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, pues algo muy sencillo, Carlita. Si alguien la agarra a usted, así, y la quiere jalar, pues igual, nomás a veces. ¿Cómo hacerle? Profesor, con las dos manos, por favor. Esto ya lo habíamos visto. Ahora las dos manos a una. Y esto ya lo habíamos chocado. Muy bien. Carlita. A ver, entonces... Dos manos. ¿Y yo me hago para arriba? Hacia arriba, sí. ¿Y la otra? ¿También? ¿Por aquí arriba? Apoyate con esta. Te agarras tú misma. ¿Así? La otra mano. Y te agarras hacia... Como si le quisieras dar un colazo. Para agarrar más fuerza a mí misma. Sí, exactamente. Pero rígate, si haces esto, es más bien así. Así. Ajá. A ver, Carlita, yo lo voy a intentar contigo, pero antes nos vamos a una pausa promocional. Que si con nosotros esto es... Nuestro día. Y ya estamos de vuelta. Dice José Valdemar que esos Reyes Magos se los conoce, ¿verdad? Sí, se parece a Rodri 1, ya ves. Tienen cara de Rodri, de Cindy, pero bueno, ahora sí que antes de que vengan los Reyes nosotros seguimos con estas clases de defensa personal. Nuestros plan. Y estábamos justo por hacer una demostración. Sí, ya estábamos practicando en el corte comercial, pero a ver, vamos a hacerlo para que las personas ahí en casita nos vean. Bueno, pues nos quedamos con qué hacer cuando te agarran con dos manos y hacemos movimientos así como que muy desesperados, un poco organizados. Y podemos hacerlo muy simple, ahorrar energía y pues tratar de liberarnos. Vamos a comprobarlo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién ataca, Carlita? Muy bien. Rodrigo, Rodrigo. A ver, ¿quién es el valiente? Muy bien, entonces la primera era que te agarra aquí. Así, y luego llegó para acá y para acá. Ah, eso está bien. Ah, eso está bien. Sí, eh. Es todo planeado. Si quieres que te agarras, te vas a apoyar primero. Y vas a agarrarte. Agarrar de aquí. Agarra adentro. Y si se siente. De verdad, sí, bien. Bien, bien. ¿Y el otro? El cruzado, por favor. El cruzado. Ok, te agarras de aquí. Yo giro y paso. Eso. Que de igual forma no se contrapone lo que hiciste ahorita, pero más o menos es una secuencia para tener la noción de qué hacer. Algo muy sencillo que para alguien que no entrena, que empieza a coordinar y en cuanto siente un agarre, por rápido es afar. Rodrigo, lo podríamos hacer. A ver. El valiente. Déjame, recuerdo cómo era. ¿Te apoyas con la otra mano? A ver. ¿Con la tuya te agarras tú mismo? No lo agarras. Ah, sí, sí. ¿No te quiero hablar? Ah, ya, ya, ya. Es el de... Es así. Ándele. Ok. Ahora va a ser... El que hicimos. El otro era... No, así ya. Por abajo. Pero no lo agarras. Esa. No, espérate. No, espérate. ¿Cómo era? A ver. Hazlo. ¿Ya ve que si estamos en vivo? Sí, sí, sí. Es vale. ¿Así? Sí, así, sí. Ah, ok. ¿Sí? Ya sí. Exacto. Ok. El muchacho sabe atacar, pero no defenderse. Pero no defenderse. Ahí está. Si te fijas, ya tú, una vez zafándote, ya la otra mano ya está lista para el contacto. Ahorita no más vimos cómo zafarnos de una sujeción. Que igual pueden, como dices tú, en la calle, pues en diferentes lugares donde los podamos mover, los ataques son inesperados y pues pueden ser muy variados. Sí. Pero pues posiblemente estos sean uno de los más comunes, tanto que te agarren las manos, las muñecas o las solapas que te agarren del pelo y lo más grave será que te quieran estrangular. Eso ya sería lo que le llaman los chineros, ¿no? Los que tratan de hacer la llave china y que sea más compleja. ¿Sabes qué? A mí me gustaría preguntarte, a ver si se pueden otras sesiones, el qué podemos hacer si justamente nos están asfixiando, estrangulando o bien a veces luego pasa en la escuela cuando aplican la tediosa manita de puerco. ¿Qué podemos hacer para defendernos? Ojalá nos pudieran enseñar la próxima semana. Como se dice ya en el campo ya más amplio de las artes marciales o de la lucha, todo canado, toda llave tiene una contra. Entonces hay una forma de zafarse, inclusive revertirla. Ok. Cada, ahora sí que cada movimiento es específico para cualquier ataque, ¿no? Que nos puedan llegar a pasar, a ocurrir. Sí, 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 sí. Excelente, pues ojalá que nos los pudieran enseñar la próxima semana. ¿Y dónde los podemos encontrar? Pues seguimos ahí en la colonia de insurgentes, con todos, ahí está nuestro club de entrenamiento en el, en Juba, en el Instituto Municipal de la Juventud. Estamos impartiendo ahí la, la, el arte marcial y moal y malama, que se especializa en la defensa personal. Obviamente que primero está el tronco común de la, de lo que es el arte marcial, para que tengan una buena coordinación. Y estamos en el gimnasio B de la ciudad deportiva, de la IDEA. Ok, pues ya si alguien quiere inscribirse y aprender un poquito más de defensa personal, ahí están los expertos, ya les dieron la información para que ustedes se contacten con ellos, Rodríguez. Exacto. Y así, chicos, les queremos agradecer. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Los esperamos. Gracias. Pues nos vamos a una pausa promocional, pero quédense con nosotros, aún hay más aquí en su programa. Nuestro día.